Una cosilla, ¿qué tal? Muy bien, estamos cansados. Te quería preguntar, tema delicado, Berta Vázquez, ¿estás enterada? ¿De qué? Ella ha posado, ¿vale? En la gala. Sí, estaba con ella, yo en la gala. Bueno, pues las críticas que ha recibido en las redes, lamentable. Sí, lo que recibo yo a diario. Es que es lamentable. Bueno, es que es así, no sabemos valorar que tenemos a una billonce española maravillosa. Así es, ¿qué hacemos? Pues se llama gordofobia, amigos, y racismo, pero es lo que hay. Es impresionante. Por eso hacen falta campañas, por eso hace falta más visibilidad, por eso hace falta diversidad para cambiar todo esto. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, ella, es verdad que rápidamente, seguidores y no seguidores, gente que, normal, pues como estoy hablando yo contigo, la han apoyado. Lógicamente, diciendo, basta ya, es que, ¿qué hacemos? Pues básicamente educar en la diversidad, educar en valores desde pequeños y de que todos seamos...